Además de la falta de interés de los diputados para acelerar la obtención de órganos con una nueva ley de trasplantes que determina que todos somos donadores hasta decir por escrito lo contrario, los pacientes renales otra vez carecen de medicamentos. Y no hablamos solo de los pacientes que se atienden en instituciones públicas como la Secretaría de Salud y hasta en el propio IMSS. El cambio de delegada en el instituto echó para abajo los acuerdos a los que había llegado la delegación con los pacientes renales y ahora otra vez sufren de falta de medicamentos, fármacos esenciales para quienes están en diálisis y hemodiálisis. Denuncia Rosario, mamá de Ponchito, paciente renal de 5 años. Sí, de hecho a partir del mes de enero a mí me dijeron que ya lo que era la heparina ya no se la podían dar y con esa es con la que el niño no se le puede tapar su diálisis y sin esa pues si no imagínate sería entrar a quirófano de nuevo. Así es de que pues yo no voy a arriesgar al niño por un medicamento que no me lo pueden ya dar en el hospital y pues uno paga impuestos, uno paga impuestos cada uno que trabaja, ni modo de no tener derecho a un medicamento. Además de falta de órganos, la suspensión y retraso de trasplantes por la pandemia de COVID-19 y la falta de medicamentos en el IMSS, ahora tienen que batallar también con los malos tratos de los elementos de seguridad del centro médico, a donde deben acudir tres veces por semana. También imagínate este a veces el acceso de uno mismo para las consultas y eso pues si nos quieren frenar a veces la entrada y nos los complican pues más que nada. ¿Y cuando los tienen a los niños adentro ya ni los dejan, ni los quieren dejar pasar? Pues ya, ahora sí que ya no sabemos si es la pandemia o si son los vigilantes, ahora sí ya es más complicado. ¿Le han batallado mucho entonces con esta seguridad? Sí, sí. Que sean más humanos, ¿no? Como más empáticos. Sí, claro, o sea que también se pongan en el lugar de uno, uno no va a visitas, o sea en cuestión de a ver qué podemos ver o encontrar ahí. Vamos por salud de los niños también. Ponchito tiene cinco años y él todavía va a la escuela, le gusta jugar, ya camina con mucha dificultad. Sus huesos comienzan a deformarse como consecuencia de su insuficiencia renal, que le fue diagnosticada hace dos años. Lo cierto es que estas familias viven un calvario lento, ven la flamita de la vida de sus hijos irse apagando poco a poco y todo por no contar con las herramientas que les ofrecieran, aunque sea un poco de tranquilidad y esperanza de verlos crecer y hacer sus vidas como cualquier padre de familia. Con imágenes de Juan Manuel González, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.